Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas. No Las Típicas Feministas Estoy con mi queridísima amiga Paulina Núñez desde la capital española. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo están? Yo muy contenta de compartir este episodio, que efectivamente es un tema urgente y doloroso, pero con mayor razón hay que ponerle cara. Totalmente. Hoy vamos a hablar sobre feminicidios y la violencia hacia las mujeres. Sobre todo, si no están aquí en México, los ponemos un poquito en contexto. En las últimas semanas ha habido una oleada de casos de muertes de mujeres y niñas. Específicamente, bueno, nos suenan muchísimo dos casos que fueron muy mediáticos. Por ahí a lo mejor les suena el caso de Devani en el estado de Nuevo León, una chica de 18 años que desapareció durante dos semanas y después encontraron su cuerpo en una cisterna de un motel. Y después, bueno, antes también había sido el caso de una chiquita de seis años, Victoria Guadalupe, en Querétaro. Y son casos que nos movieron muchísimo. Pero a ver, son dos casos de un montón de casos de mujeres desaparecidas, encontradas después asesinadas. Entonces, vemos una oleada de violencia, además, en el país en general, alrededor de todo el tema del crimen organizado y muertes violentas de verdad muy trágicas. Entonces, para este tema, que es un tema delicado, quisimos invitar a una experta en temas de mujer, temas de género, y también que nos propone una nueva mirada para entender el tema, no solamente de la violencia, sino de la reconstrucción de paz. Es una gran amiga de, no la típica feminista, pero también alguien, una experta a quien admiramos muchísimo y que la verdad le hemos aprendido muchísimo. La doctora María Cristina Rodríguez. Cristi, para las amigas, ¿cómo estás? Hola, hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí. También, pues, preocupada por la situación y también, pues, tratando de aportar en este tema que duele, duele tanto, porque además vemos cómo la violencia se está volviendo una forma de respuesta en muchísimos países. Entonces, pues aquí, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Paufer, y todas las demás del equipo de No La Típica Feminista. Cris, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, y cómo empezaste a entrarle a estos temas. Sí, pues, claro que sí, pues, bueno, yo soy psicóloga, yo estudié psicología, hice la maestra en psicología, pero también en este proceso de formación profesional, pues, me tocó empezar a trabajar mucho temas de educación social, del tema de la prevención, y entonces, tanto mi interés personal de trabajar el desarrollo de la persona, de trabajar, por ejemplo, el tema de la antropología, de la sexualidad, como el desarrollo profesional, me fue llevando primero hacia el área de la investigación, que es una de las cosas que más me gusta, el tema de la investigación social, y el tema también de las políticas públicas, específicamente en el tema de mujeres. Entonces, en los últimos años, pues, hice un doctorado en investigación de comunicación para estudiar todo el tema de las políticas, de las narrativas, y pues, en todo este tiempo también ha sido un proceso de ir encontrando como las causas. Mi pregunta siempre, cuando era trabajar el tema de los embarazos adolescentes, del maltrato hacia las mujeres, era, ¿cuáles son las causas de esto? ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué estos problemas crecen a pesar de que se invierten, se hacen políticas? O sea, ¿qué nos está faltando? Y entonces, pues, ha sido en este proceso de ir conectando las causas que me ha llevado, pues, a estudiar las diferentes visiones de los feminismos, de los movimientos de mujeres, el conectar con las industrias de explotación, con la violencia sexual, con la violencia, con el entendimiento del género, o sea, es ir a las raíces, a lo profundo, y pues, en esta parte necesariamente, y además por las asociaciones con las que he trabajado, por ejemplo, con ANSI FEM, pues, que te dan una formación ciudadana de decir, o sea, esto es un compromiso el ir conociendo para hacer, para hacer el bien, para construir el bien. Entonces, pues, ha sido este proceso de aprender a construir soluciones, aprender a hacer incidencia, ser mejor ciudadana, meterme, a veces, en estos temas de, y la política, y aprender a relacionarse y todo para incidir, para construir el bien. Y eso, una de las formaciones, por ejemplo, que una querida amiga que en paz descanse, Lupita Arellano, es, tenemos tanta posibilidad de hacer bien en la política, que entonces se vuelve un deber. O sea, si tú puedes, y ella me decía, si tú puedes, y con esos talentos que te dio Dios, pues, órale, ¿no? Toca entrarle y además abrir camino para muchos otros. Entonces, pues, ha sido este proceso de descubrirme también como una activista, como una defensora de los derechos humanos, también con una gran capacidad de empatía, y entonces el encontrar un camino, también por mi propia historia, de encontrar un camino de cómo conectamos este dolor y estas carencias hacia el bien, hacia construir el bien, hacia, o sea, como una filosofía de, en un México tan lastimado, en un país no podemos, no podemos darnos el lujo de la desesperanza. Y la forma de no darnos ese lujo, porque la desesperanza es muerte psicológica, social, emocionalmente. Entonces, ¿cómo no desesperarnos cuando aprendemos, cuando conectamos con las personas, cuando vemos que sí hay caminos de hacer soluciones? Entonces, pues, en este sentido me desarrollo en esto, en la consultoría, en la investigación, en la defensoría de los derechos humanos, buscando siempre nuevas perspectivas de las políticas, sobre todo en temas de mujeres, cosas que no vemos, y otras formas de abordar y resolver los problemas que tienen que ver con los hombres, las mujeres, el género, las políticas de igualdad. Buenísimo, Cristi. Me ha resonado mucho esto que dices, de no podemos darnos el lujo de la desesperanza, la obligación de ser corresponsables con la posibilidad que tenemos de hacer algo. ¿Cuál dirías tú que es la radiografía actual de la violencia hacia las mujeres en México? Pues sí, pues yo creo que lo interesante ahora es que tenemos una explosión de algo que se viene alimentando y gestando desde hace décadas. O sea, esto no es nuevo, no es algo que está pasando, y es muy significativo, por ejemplo, lo que fue el caso de las mujeres desaparecidas y muertas de Juárez, que fueron cientos de casos que durante décadas estuvo sucediendo con una parálisis social, con una parálisis política, y entonces eso que pasó en ese entonces que empezó a llamar la atención es ahora lo que está pasando, pero en muchos lados, en muchos estados, en muchas ciudades, y de manera inexplicable. Entonces, ¿qué tenemos? Pues primero, si podríamos definirlo en una palabra, o sea, lo que tenemos es una crisis, porque no es solamente una crisis social o del narcotráfico, la violencia o eso, sino es una crisis que está paralizando a los ciudadanos, a los gobiernos, que está generando una tensión social y un miedo y una preocupación, o sea, esta crisis está muy vinculada a la experiencia del enojo y del miedo en la sociedad. ¿Ante qué? Ante este crecimiento, esta oleada de la violencia desbordada, porque la violencia, pues existen muchas formas, pero es una violencia desbordada que se percibe descontrolada, donde no se puede hacer nada, o sea, en México tenemos una situación muy grave, 95.000 desaparecidos que están registrados, porque todo mundo, o sea, todas las investigaciones dicen son muchos más, hay muchos que quedan, que hay un subregistro, 52.000 cuerpos no identificados en diferentes estados, son siete estados los que concentran casi el 70% muertes, o sea, desapariciones, entre 10 y 11 mujeres que diariamente son asesinadas, más las desaparecidas, porque esa es la gravedad del asunto. Decía una, leía un testimonio de una buscadora, de las que se dedican a buscar a sus familiares, y decía, pues si a mí me atrapan, yo voy a hacer que me maten, porque solo así me van a encontrar, pero entonces el problema no solamente son las muertes, sino son los que desaparecen, los que están en calidad de no localizados o desaparecidos, y que entonces ahí permanecen por años, entonces, esto es un problema que se ha desbordado, y que ahora lo vemos representado en estos casos de estas chavitas de Vani, por ejemplo, de los casos que ahora se han vuelto virales, del caso de la nena de Querétaro, que son casos que te cachetean en la realidad de decir, a ver, espérate, ¿qué nos está diciendo esto? Que algo muy grave está sucediendo, porque que las personas, y entonces, es como un despertar, o sea, lo que nos está sucediendo es, esto ya es tan grande, tan desbordado, que lo que está pasando es que estamos despertando, perdón, de algo que viene sucediendo y alimentándose desde hace décadas, y además, si a esto le sumamos, pues las fallas, la actuación tan deficiente de las autoridades, las redes de corrupción, el narcotráfico, la trata, pues estamos como en un momento donde estamos en el shock de que no sabemos qué hacer, porque vemos que es demasiado grande el problema, entonces, este problema es una crisis de violencia desbordada, que ahora está tocando a los más vulnerables, ya los tocaba, pero es ahora, es este desbordamiento, y algo que sucede con este tema, es que parecen muertes inexplicables, ¿por qué alguien va y agarra una chavita que no estaba haciendo más que esperando un transporte? ¿por qué alguien va y agarra una nena que va a la tienda o a la papelería y le destroza la vida o abusa sexualmente? O sea, esta inexplicabilidad de la violencia es lo que está generando ahora una parálisis social muy grande y gubernamental también. Oye, Cris, justamente, a ver, hay como mucha inquietud e incluso duda sobre qué es el feminicidio, o sea, qué es un feminicidio, por qué le llamamos feminicidio y por qué se dice, digamos, en redes sociales escuchamos mucho en las noticias, muchas activistas usan esta frase de a las mujeres las matan por ser mujeres. Entonces, si nos podrías platicar un poquito como tanto del concepto como de esta idea de por qué se dice que a las mujeres las matan por ser mujeres y si tú crees que es correcto usar esta frase. Sí, ciertamente tiene que ver con la mirada desde la cual se está analizando el fenómeno, o sea, el término feminicidio se empieza a usar a raíz de la labor de varias activistas feministas en México específicamente por ejemplo Martela Lagarre que empiezan a decir vamos a usar el término feminicidio ¿para qué? Para explicar un fenómeno específico de estas asesinatos y violencia extrema hacia las mujeres que suceden en un contexto de múltiples violencias como parte del sistema y eso tiene que ver, o sea, es decir, el tema no es solamente por ejemplo, pensemos en el caso de las muertas de Juárez, las mujeres muertas de Juárez que fue de los más famosos, el tema no es nada más es una mujer que desapareció y apareció muerta o que desapareció, sino es que eso sucedió en un contexto de deshumanización previa de las mujeres, de mujeres cansadas, que no tenía, donde las autoridades no hacían nada, donde o no hacían o daban, o sea, mucho del testimonio por ejemplo de los colectivos de buscadores y buscadoras, pues es que ellas son quienes llevan las carpetas de investigaciones, ellas son quienes recopilan las pruebas, ellas son quienes van y buscan a las cosas, entonces, ¿qué es lo que se trata de representar con este término feminicidio? Es que no es solamente el hecho del homicidio por sí mismo, sino que es el homicidio en un contexto de vulneración de la mujer o de la condición de ser mujer o de la sexualidad de la mujer o de la maternidad de la mujer, y entonces, que no es que sea el único factor, o sea, ser mujer, pero sí se vuelve uno de los factores de peso, donde el riesgo, por ejemplo, de la nena de Querétaro, ¿cuáles eran sus factores de riesgo? Pues fue ser niña y ser mujer, en un contexto violento, que eso es importante, o sea, la violencia siempre es multicausal y multidimensional, siempre se alimenta de muchos aspectos, y esto definitivamente se alimenta de una sociedad donde, por ejemplo, hay una tolerancia a la violencia como respuesta, aprendemos la violencia como una forma de resolver los problemas, también hay una, hay que decirlo, como una, la violencia se está volviendo un camino rentable para vivir, por ejemplo, los que viven del narcotráfico en las comunidades donde generar violencia se vuelve una forma de generar ingreso, donde la violencia se vuelve una forma de resolver problemas, incluso problemas públicos, así, el que grita más fuerte, el que pega más fuerte, es el que gana, y es una forma también, la violencia se ha legitimado como una forma de hacerse escuchar en un ambiente donde hay corrupción y la colusión de las autoridades o autoridades que están sobrepasadas, que no tienen recursos, que no saben qué hacer, que no están capacitadas, y entonces es en ese ambiente que se suma, por ejemplo, el tema del machismo, del desprecio hacia la mujer, o sea, por eso es que, si lo vemos, es hay estados o comunidades donde esto explota mucho más y otras donde se contiene, ¿qué tiene que ver con esto con la suma de factores? Entonces, el feminicidio lo que busca identificar es que no es solamente las condiciones de corrupción o de narcotráfico, sino que se suma una violencia cultural hacia la mujer, de hay condiciones de deshumanizar a las mujeres y por eso hay que señalar que la condición de ser mujer se vuelve un factor para recibir violencia extrema. Entonces, muchas veces se ha llevado al extremo ciertamente, o sea, no todo es feminicidio, no todo es, o sea, la dimensión cultural, o sea, son factores que se suman, pero también decir que no importa o que a veces se ha usado esto de la violencia no tiene género, pues es borrar una parte de las dimensiones que es importantísima entender, porque entonces vemos que sí hay violencias específicas hacia las mujeres o que se dirigen a explotar y violentar el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, la prostitución, la maternidad, por ejemplo, los dientes de alquiler, o la identidad de la mujer, o sea, como tres ámbitos de vulneración de las mujeres y que son dirigidas específicamente hacia las mujeres, que hay industrias que específicamente explotan a las mujeres o la sexualidad o el cuerpo de la mujer, entonces sí hay un componente cultural que tiene que ver con la identidad con el cuerpo de la mujer y por eso es que hay que hacerlo notar, porque si no, entonces si lo metemos todo en la misma bolsa de homicidios, pues es como no, o sea, no da igual ser asesinado en una balacera, por poner un ejemplo, no da igual ser asesinado porque ibas con una falda y alguien así pues quiso violarte porque se le dio la gana y te asesinó, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, en el tema de dónde ha crecido el crimen organizado, las mujeres y las niñas se convierten en la moneda de cambio, donde entonces te pago con niñas, te pago con mujeres y entonces es, esto no es solamente un tema de homicidio, o sea, tiene que ver con la identidad de la mujer y por eso es importante señalarlo y nombrarlo. totalmente Cris y aquí justamente como que yo pensaba en que muchas veces en el discurso público escuchamos mucho lo que tú mencionabas, esta idea de la violencia no tiene género, pero por otra parte vemos esta respuesta sobre todo por parte de colectivos feministas que dicen quémelo todo porque esto es un estado feminicida, tenemos una sociedad feminicida, una sociedad que odia a la mujer, una sociedad misógina, entonces en ese sentido, o sea, digamos, tenemos como estas dos miradas polarizadas que nos dicen por una parte no es cierto, no existe violencia específica hacia la mujer, no, toda la violencia es igual de grave y por otra parte esta exaltación de decir lo que pasa es que ustedes odian a las mujeres, entonces digo ya más o menos nos respondiste eso, pero ¿qué opinas de esta mirada de quémelo todo porque nos están matando? Sí, yo creo que hay que entender en el contexto donde suceden las cosas, entonces por un lado en una sociedad donde se ha sido indiferente, donde se ha aprendido la violencia como respuesta, pues ¿qué es lo que pasa? o sea, la verdad es que a veces es parte muy, no sé si decir latinoamericano de algunas culturas, el aguantamos, 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 aguantamos hasta que ya esto está desbordado, entonces en un ambiente donde hemos aguantado y aguantado la violencia, la desaparición, o sea, pareciera que es solo reaccionamos hasta que te toca a ti o a tu hermana y entonces ahí sí hay, o sea, un reclamo primero justo, o sea, a veces se dice como de, bueno, es que las mujeres, la violencia hacia las mujeres es menos, las desaparecidas son mucho menos que los hombres y es como de, ¿y? o sea, es como, ¿cuántos hombres o mujeres tendrían que desaparecer para que tuviéramos que salir a protestar o a marchar o a reclamar? o ¿quién tendría que ser quien te desaparezca para que entonces sí digan, no, no, ya son suficientes números, ahora sí, o sea, como, entonces por un lado es indiferencial, pero también hay que considerar que, o sea, la violencia es algo que lastima, que fractura, que desgarra siempre, ¿no? Es una del tejido social, fractura a las familias y es algo que se habla mucho en el tema de la violencia o de las desapariciones, de los feminicidios, que las víctimas no son solamente las mujeres asesinadas o las niñas o los hombres asesinados, sino hay también las víctimas indirectas, las familias, los primos, los amigos y también la sociedad es una víctima, o sea, también la sociedad queda lastimada donde suceden estos hechos. Entonces, por un lado, esta destrucción que genera la violencia naturalmente va a generar una respuesta de enojo, de miedo, de desesperación, de una tensión emocional que tiene que encontrar una salida. Si a esto le sumamos por ejemplo el dolor de la víctima, o sea, no podemos pedirle a alguien que le han asesinado un familiar o un ser querido de ven en estado o hablar de ay sí, o sea, ni siquiera es humana la respuesta, o sea, en un duelo y además en un duelo tan terrible y desgarrador como es enterrar a alguien por violencia o que esté desaparecido tu familiar y no haya recursos, o sea, a veces le hemos puesto esta carga injusta a las víctimas, pero también hay que decirlo, o sea, que muchas veces en este ambiente de legitimar hemos estado también alimentando esto de que destruir, gritar es la única forma de hacer justicia y es el camino para hacer justicia y es ahí donde aguas, así porque el enojo es válido por supuesto, el miedo también, pero hay que recordar que también el enojo y el miedo destruyen y entonces la cuestión es que estamos en un momento de definición de qué hacemos con este dolor y este enojo que sentimos y también para las víctimas porque si nosotros a las víctimas solamente les ofrecemos de sí, ándale, ve y destruye, qué injusticia para ellos, es una injusticia, a veces a mí, o sea, de verdad me da curaje cuando salen así los políticos a decir de sí, vayan y quémelo todo, no güey, o sea, tú ponte a generar caminos para que encuentren o luego tú no digas eso, o sea, validamos el dolor pero que tú te laves las manos, bueno, ahí se me sale como el enojo de, se lavan las manos diciendo sí, sí, soy aliado porque ya te dije que puedes romper, no, 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 o sea, nos toca generar los caminos para ese enojo y ese dolor se convierta en justicia, en bien social, en reparación de las víctimas, en restauración y entonces pues es una, es una, así decirlo, una tentación muy humana que el enojo, el dolor, o sea, nos puede destruir a uno mismo, lo podemos convertir en destrucción y esto, pues es un tema delicado porque a veces se ha planteado como que cuestionar esto es estar en contra de las víctimas y a veces sí se ha vuelto como en un reclamo injusto de, desde mi escritorio y mi tele digo, ay no, no, qué gacho que no hagan eso, bueno, pero qué si está, o sea, qué si estamos haciendo, o sea, qué caminos estamos ofreciendo para las personas enojadas con el dolor, con la desesperación de nadie me hace caso, no hay justicia, no encuentro, yo misma me tengo que organizar, pero también ahí podemos encontrar, o sea, los grandes testimonios de muchas personas, por ejemplo, tengo muy presente ahorita en mi corazón de los colectivos de buscadoras donde la gran mayoría son mujeres, qué están haciendo ellas en su dolor, en su desesperación, están haciendo lo que están trayendo, están buscando los cuerpos, están identificando, están creando sistemas de identificación, están generando retroalimentación a los protocolos, a las fiscalías, están generando visibilización, están comparando con los comités de desaparición forzada de la ONU, están haciendo investigación, análisis, o sea, recientemente conocí a una activista de las buscadoras muy importante acá, me estaba platicando de su análisis, dice, es que tenemos que entender a las comunidades, por qué el narco se vuelve un tema aspiracional, la fractura de las familias, yo estaba así de, guau, es que muchas, o sea, en el dolor sí, o sea, es lógico y podemos comprender, pero también estamos viendo que muchas de estas víctimas nos están enseñando un camino de reconstrucción social ante el cual, o sea, deberíamos estar todos de, ¿qué ayudo? ¿qué hago? ¿cómo te ayudo? Entonces, es un tema delicado, sí, porque no podemos, o sea, señalar con el dedo y juzgar así nada más, sino tenemos que asumir en el contexto en el que está surgiendo, pero también asumir esta realidad difícil que es, lo que necesitamos no es la destrucción, sino sanar, reparar, construir paz, o sea, lo que necesitamos no es la venganza de que el feminicida se quema o se pudre en la cárcel porque maldito, sino lo que necesitamos es que esto no vuelva a suceder, que tengamos comunidades pacíficas, entonces, a veces, en este engancho del dolor o la desesperación, podemos alimentar formas que no nos traen, o sea, es bueno, se quema algo y luego, ¿qué? Eso no trajo justicia, y entonces, podemos entender la respuesta, pero también nos toca como generar este proceso entre acogida y creatividad para la paz, de decir, a ver, ok, vamos a este dolor y vamos a construirlo, entonces, este equilibrio, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Porque a veces, pues como no lo hemos vivido, pues nos es muy fácil así señalar y condenar al que está reclamando con los recursos que puede en un estado que no hace caso fallido con gobiernos que fallan, entonces, sí, también es como como, o sea, es que complicado, ¿no? Es que complicado esta respuesta, pero sí, o sea, sí es cierto que es, necesitamos ofrecer caminos de justicia y de reparación y de restauración, y eso implica, como dice Martha Nussbaum en un libro muy interesante sobre la ira, que dice, sí es cierto que implica pedirle a la víctima un sacrificio, a quien ha experimentado ese dolor de decirle, oye, qué duro, qué difícil, pero te pido que nos ayudes a encontrar caminos de perdón y de reconciliación, qué difícil y qué duro eso, pero es el camino que nos puede traer, nos puede ayudar a restaurar esto. y quizás, perdón a Cristi que te interrumpa, pero quizás es el único trato respetuoso, después de tanto sufrimiento, el tratarles como adultos, dices, a ti víctima que has sufrido, mi parte del perdón que como sociedad te debemos, porque, pues efectivamente a mí me cuesta, me cuesta entender, no la idea, sino me cuesta entender de corazón la incapacidad para poner soluciones y cuando escuchas, yo te escuchaba y me viene a la mente como si fuese pues un problema radial, y dices, tiene 25 ramas, si tiene 25 causas, pues espero que tenga por lo menos 50 soluciones, y aquí la pregunta es doble, de cara a ser parte de una cultura de prevención, yo creo que, y lo has dicho ahora, dices, es sanar, es acompañar, es reparar en lo que se pueda como sociedad ojalá lo hagan los gobiernos pertinentes, pero también como sociedad civil, creo que en eso México es muy fuerte, estamos tristemente acostumbrados tanto al mal gobierno que la sociedad civil se sabe poner de pie mucho más que en otras sociedades, porque sabemos que las cosas si tienen que hacerse, hay que hacerlas, entonces, si tú pudieras ponerle como fases a esta respuesta, a esta cultura de prevención, porque efectivamente es una crisis, pero no es una crisis, de fácil solución, de quito a la persona 1 y a la persona 2, ahorita que decía lo de las mujeres de Ciudad Juárez, yo soy de Sonora, se me ponían los pelos de punta, porque es algo que yo he escuchado desde que soy niña, que en Juárez desaparecen mujeres, incluso, y eso bueno, la primera pregunta es esto, lo de las fases de solución, pero también me interesaba mucho desde el inicio el tema de la narrativa, el uso del lenguaje, la palabra crea realidad, hablar de desaparecer es como hablar de magia, también te lo comentabas tú en el live, desaparecer, diciendo, no desaparece, alguien se las ha llevado, alguien las ha violentado, no se encuentra el cadáver, no sé si también en la fase de solución haya organizaciones que estén ofreciendo asesoría de comunicación, incluso, a los gabinetes de gobierno, la incompetencia o no del judicial, digamos, se me escapa, me queda muy grande porque a veces no entiendo ni de quién es la incompetencia directa y tal, pero que están obligados a públicamente dar un mensaje de reparación continuo, a no ridiculizar, a no minimizar y a no mostrar esa distancia que se siente, Marta, en este último caso de esta chica en Nuevo León, no pueden ser así irresponsables con un manejo de la vida de la hija de alguien, de la hermana de alguien, de la amiga de alguien, eso es que nos ponen los pelos de punta a todos, pero entonces en esas fases de solución, ¿cuál crees tú que serían algunos de los posibles caminos para una cultura de prevención? Sí, y yo sumaría un poquito, más que una cultura de prevención es una cultura de paz y lo decía Reinserta, necesitamos, nos urge hablar más de paz, no solo de combate la violencia, combate, sino tenemos que empezar a hablar de paz y eso pues es un cambio de enfoque, de narrativa, de no es lo mismo de tener la violencia que tener paz, entonces desde ahí como que yo misma me he cuestionado, ¿no? como todo eso, entonces, ¿cuáles podrían ser las fases? Yo creo que primero, o sea, algo que recientemente en la última evaluación que hizo el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en la revisión que hace a México, dijo una frase que debemos como grabarnos en el corazón, dice, las víctimas son personas no números, y entonces dice, esto se ha desbordado tanto que lo estamos viendo como números de uno más, y entonces en ese enumerar, lo que estamos haciendo es deshumanizar, incluso, entonces, por un lado, o sea, yo creo que en este proceso de revertir, o sea, yo creo que hay procesos de necesitamos rehumanizar, primero, por ejemplo, a los 52 mil cuerpos, o sea, personas de su cuerpo está ahí sin identificar, o sea, que es un número, son números, ¿cómo no les vamos a poder identificar quiénes son? O sea, y también humanizar a las víctimas, y ahí, yo creo que una de estas fases tiene que ver con detectar estos continuos de deshumanización que se vuelven la tierra fértil para la violencia, porque la violencia es un efecto, o sea, no es que de repente suceda la violencia, sino que previo a la violencia hubo deshumanización, procesos, diferentes, así que fueron alimentando hasta que la violencia ya sea como acto individual o como acto social explota. Entonces, en este proceso, o sea, ¿qué nos está deshumanizando? Y ahí, o sea, por ejemplo, en los estudios del tema de mujer, de machismo, de la misoginia, pues podemos hablar de, primero, ¿qué está deshumanizando a las mujeres? Y ahí podemos hablar de las industrias de explotación, o sea, necesitamos urgente retomar este tema de la trata, la prostitución, la pornografía, que son escuelas, los dientes de alquiler, y lo voy a decir también, o sea, el aborto, que son escuelas de deshumanización, donde entonces hablamos de útero, o de persona, o sea, como de que estamos deshumanizando, ¿no? donde no nos importa la circunstancia, por qué las mujeres llegan a eso, sino lo queremos ver solamente desde una visión de político, de salud pública, pero cómo se está volviendo una escuela de deshumanización, el tema, por ejemplo, de la pornografía, y de la prostitución como práctica también social, pero también, por ejemplo, tenemos que pensar, o sea, la deshumanización no es hacia las mujeres, sino también la deshumanización hacia los hombres, o sea, muchos de los hombres que están siendo captados por el narco, están siendo captados desde niños y de adolescentes, entonces, que ya traen factores de riesgo, y esos factores, o sea, vemos cómo se alimentan, o sea, no es que nadie llegue y diga, ay, bueno, si yo quiero ser narco, voy a matar, es que ya traes factores, no es que una mujer diga, ay, sí, yo voy a dejar que me exploten y me prostituyan, es que ya traes factores que te hacen vulnerable para ser deshumanizado, y ahí, por ejemplo, vemos el tema, o sea, yo creo que un tema que necesitamos abrazarlo como uno de los pilares de combate a la violencia es el tema del abuso sexual infantil, o sea, México tiene, es el número uno de abuso sexual infantil, es el productor número tres de pornografía infantil, y hay que decirlo, o sea, la mayoría de los abusos sexuales son hacia las niñas, pero también los niños, no hay que hacerlos invisibles, entonces, tenemos un montón de situaciones que están deshumanizando y lastimando el desarrollo, o sea, de forma terrible desde temprano, ¿y qué estamos haciendo por esos niños? O sea, son niños que se están volviendo invisibles, y entonces, mucho del problema de la violencia es que, o sea, las respuestas que nos dan es llegar a castigar cuando ya está hecho el mal, ¿no? Entonces, sí, vamos a aumentar las penas, pues sí, ya llegaste tarde, o sea, si llegamos, vamos a castigar y ya llegamos tarde, y entonces, queremos castigar al violador, ¿no? Pues hay que, primero, captar a los niños abusados para que no se vuelvan ni víctimas perpetuadas ni violentadores o ni agresores sexuales. Entonces, como que este proceso de decir, a ver, la violencia, es que el problema con la violencia es que efectivamente es tan terrible que llama muchísimo la atención y hay que atenderlo urgentemente, pero se nos olvida atender todo lo que está alimentando previamente. Entonces, en estas fases, yo creo que uno es voltear a las infancias, necesitamos hacer un gran estrategia en conjunto para decir, a ver, tenemos que verte a todos los niños y protegerlos porque ahí estamos cortando la cadenita de la violencia. ¿Cómo le hacemos para que no los capte el crimen organizado? Para tratar el tema de la prostitución y la pornografía con los niños, el tema de la hipersexualización, o sea, el abuso sexual infantil, por un lado. Luego también, yo creo que en estas fases también tenemos que hacer un, o sea, leía muy interesante como mucho del tema, o sea, tiene que ver con la vulnerabilidad social económica, o sea, muchos de los que se vuelven en la violencia como forma de vida son, por ejemplo, campesinos, comunidades donde no tienen para comer y eso me lo decía una activista de las buscadoras que me decía, se vuelve aspiracional, ser del narco se vuelve un logro para la familia que tu hijo ser del narco es guau porque es la única forma de progresar y entonces si no le ofrecemos alternativas dignas de desarrollo a las familias pues estamos alimentando un sistema donde la violencia se vuelve rentable, donde rentar mujeres pues se vuelve una forma de vida, donde vender tu cuerpo se vuelve la única manera de conseguir un ingreso o lo que es lo que hay entonces el gran esfuerzo es o sea, primero voltear como hacia las causas y luego además pues necesitamos en esto que decían de son las víctimas son personas no números si necesitamos voltear a ver que hemos puesto la carga de la respuesta inmediata en lo penal a ver fiscalía rápido así ya pero a ver es lo único que se puede hacer o sea, si la fiscalía no funciona estamos fritos si ya no se puede hacer nada sino es a ver, ahorita en la respuesta inmediata ¿qué se puede hacer? a ver, ciudad, o sea, municipios ¿cómo puedes ayudar a que sean los lugares más iluminados? haya vías de comunicación inmediata para responder a la violencia tenemos y lo tengo que decir porque recientemente aquí en la esquina de mi casa así el carro con un chorro de militares de ah, no, pues así es la rutina así vamos a estar por la ciudad bueno, pues es que eso o sea, es una invitación a la tragedia como pasó recientemente en Irapuato en mi estado entonces necesitamos como decir a ver, aquí y ahora o sea, primero las causas pero luego aquí y ahora ¿qué más aparte de lo penal se puede hacer? a ver, ¿cómo hacemos? ¿cómo nos cuidamos entre las comunidades? ¿qué estrategias? a ver, vamos a conocernos entre los vecinos que esto es algo que ayuda a disminuir la violencia cuando los vecinos se conocen ¿cómo podemos cuidarnos entre las familias? entre las comunidades empezar a necesitamos ser mejores ciudadanos y denunciar los lugares solos los lugares donde hay violencia por ejemplo me decía una persona que está en un puesto político me decía sabemos que en tal colonia hay una esquina donde siempre violan y así como y luego o sea, ya está el diagnóstico y ya no, pues tenemos que esperar a que se haga un proceso de la fiscalía yo no me quedo con eso o sea, si vamos a esperar a que todo recaiga en la fiscalía ¿no? a ver, ¿qué podemos hacer como comunidad? a ver, es nuestra colonia ¿qué hacemos para que aquí nos siga sucediendo eso? a ver, municipio, ayúdanos ¿qué nos puedes ofrecer? a ver, diputados, a ver, o sea, necesitamos como volvernos mejores ciudadanos si hay un tema de las mujeres de cuidarnos pero si otra vez ponemos la carga en tú trae tu gas pimienta y tú pues ahora o sea, se vuelve una carga injusta de ojalá que seas experta en artes marciales porque si no pues es la carga en la víctima nuevamente ¿no? entonces no puede cargar sino tiene que caer en las comunidades a ver, tu comunidad a ver, si tú observas un delito un riesgo un peligro ¿qué puedes hacer? te vamos a educar te vamos a dar herramientas y yo creo que esos son como pasos que sí podemos empezar a hacer de aquí y ahora porque una de las tentaciones y ya con esto cierro este comentario para que podamos o sea, una de las tentaciones es nos vamos a encerrar y vamos a construir muros y yo solito me encierro tengo mi arma no me dejo de nadie pero en la soledad y la violencia se resuelve en comunidad o sea, súper en comunidad totalmente y me encanta Cris que menciones es como estos procesos que tendrían que ser paralelos ¿no? justamente en TikTok estuve viendo precisamente como tips de qué hacer si llega un auto se para al lado de ti y te quiere secuestrar y como que yo pensaba qué fuerte o sea, qué fuerte que hemos llegado al punto en el que tenemos que enseñarle a las personas sobre autodefensa ¿no? pero también justamente pensaba bueno, yo me encargo de estudiar temas de políticas públicas y justamente pensaba eso que decías qué rezago tenemos en el aspecto de cuidado comunitario ¿no? o sea, y el hecho de que no estemos pensando soluciones como universidades como empresas tú nos mencionabas esta importancia de que haya diálogo entre los vecinos ¿no? conozco el caso de una persona que gracias a sus vecinos se dieron cuenta de que había una persona desmantelando su casa ¿no? o sea, alguien estaba vaciando su casa y gracias a que hubo un vecino que le marcó a la persona y le dijo oye, ¿te estás cambiando de casa o te están robando ¿no? o sea, pero imagínate o sea, si no tenemos este diálogo entre comunidades nos volvemos sociedades cada vez más individualistas pues nos es más difícil como contener estas situaciones de violencia totalmente ¿no? o sea, el decir oye, en una colonia donde todos nos conocemos pues un niño que va caminando solito a la tienda tiene menos riesgo de ser secuestrado ¿no? entonces si viéramos estas estas posibilidades incluso desde una mirada más amplia creo que podríamos buscar y encontrar soluciones pues más integrales y más a largo plazo y totalmente yo estoy de acuerdo en que no podemos dejarle todo a los ministerios públicos o a las fiscalías ¿no? ¿Mi Cris? Perdón, y solamente agregando algo más o sea, yo creo que algo que también podemos hacer en lo inmediato es apoyar a los colectivos de buscadoras están haciendo una labor increíble valiente que está poniendo en riesgo su vida y entonces la verdad es que necesitamos apoyar económica social políticamente la labor que hacen porque nos llevan o sea, están restaurando y reparando mucho de lo que muchas veces nos hemos dado por vencidos y ellas la verdad es que necesitamos aprenderles apoyar muchísimo y ser parte de lo que están haciendo totalmente totalmente yo tendría una pregunta más para las dos la verdad Cris tú como experta y Fer como mi sensei de todos estos temas creo que así como hay una obligación lo que decían ahora de políticas públicas de sociedad civil de las propias familias etcétera de comprender el dolor de los que quieren ir y quemarlo todo por dolor entonces no se justifica la violencia pero sí comprendo bueno comprendo me paso una idea de esa dimensión de dolor y no es vandalismo puro y duro es otra cosa mucho más compleja y no me vengas a ensuciar mi ciudad sino no te quedes solo en eso porque te mereces una justicia mucho más grande también creo que en la sociedad más extendida hay un botón pues que tenemos los mexicanos para bien que es el sentido del humor pero que a veces nos juega en contra y creo que en el tema de la mujer cada vez va bajando más espero el chiste fácil el ridiculizar rápido lo que tú dices de los colectivos yo he escuchado cada vez menos gracias a Dios pero verdaderas salvajadas crueldades crueldades de broma o comentarios fáciles que entiendo que vengan del deseo de que eso no exista entonces como no quiero que existas lo ridiculizo lo minimizo o doy unas soluciones simplonas de bueno pues es que no tendría que haber salido así vestida eso cada vez más vamos entendiendo como sociedad que dices nada justifica absolutamente nada justifica que violenten a alguien pero está siendo gradual ¿qué pautas también recomendarían ustedes o qué les ha ayudado a ustedes con la gente con la que nos relacionamos normalmente en el día a día? yo creo que esa respuesta tan fácil es que bueno mi papá y mis hermanos no me han maltratado pues benditos a Dios pero el tema no vamos a responder a esto porque le esté pasando a cada mujer en el país y en el planeta ese tema como de responsabilidad social no lo tenemos del todo comprado se no están juzgando entonces a los hombres que se han portado bien contigo no es ese el tema ni a todos los hombres en paquete que eso también ya lo hemos hablado en este podcast varias veces creo que hay como sociedad no sé cómo explicarme pero como nexos mentales que nos falta hacer todavía si no es tu situación pues de verdad aplaude con las orejas de alegría y hazte responsable de que no es tu situación y si tienes la obligación de que si no es tu problema directamente o sea no estás directamente afectada pues tienes la obligación de comprometerte en la solución quizás si estuvieses directamente afectada no tendrías ni la fuerza ni el ánimo ni la psicología no lo sé si yo no he perdido a nadie pues yo estoy en una situación de poder ayudar todavía Dios quiera que siempre sea esta nuestra situación pero no sé cómo explicar esta inquietud que tengo que hay algo cultural que nos lleva a minimizar lo que nos duele bueno creo que eso en cualquier país en cualquier cultura todo el mundo se pone en España se dice ponerte de perfil cuando ya no quieres enterarte de algo pero en México eso va muy vinculado a la broma y al ridiculizar y en cualquier colectivo a mandarlo todo a los otros no es que esto es de los otros de donde yo esté pues es de los otros del otro extremo el que sea que sea y es creo que ahorita también decía Cristi que esto es una crisis y todas las crisis sabemos que son posibilidad de crecimiento puede ser un momento en un país tan fregón como el que tenemos de una responsabilidad social masiva grupal para siempre como pasan los terremotos que será ese chip si somos un país tan afectado también por la violencia contra los niños eso se sabe que no es un tema primeramente sexual es un tema de autoridad es un tema de mi inseguridad es tal que daño y someta a un niño no es un tema de atracción directamente el tema de las mujeres yo tengo también la duda de quizás no es primero que nada un tema sexual es un tema de una inseguridad tal que dices por eso es una sociedad dolida no es un tema de cortejo ni muchísimo menos es mucho más violento que hay en la genética mexicana si esto se puede contestar brevemente y no alargarnos demasiado en el podcast pero que lo tengamos a nuestro favor yo me imagino que cañón la solidaridad y la posibilidad lo que les decía de reinventarnos 28 veces y la tentación de minimizar y ridiculizar por dolor como no me quiero agüitar y no me quiero venir abajo pues mira ya está no fue aquí no solo eso no sé exageradas histéricas vándalas ¿cómo ven ustedes este tema? yo diría que o sea sí coinciden que esta parte pues por un lado a los mexicanos nos hace muy resilientes porque somos capaces de aguantar sobrevivir sobreponernos de las circunstancias más adversas pero también en cierta forma pues nos hace como evasivos no atender y no resolver y como que le damos la vuelta y nos reímos y ya ¿no? entonces pues en este sentido yo creo que o sea también mucho de los vicios es que lo dejamos para el otro como bien decías Pau de decir es el problema del político le toca al diputado que el otro lo resuelva ay no pobre o sea si nos compadecemos porque yo sí creo que los mexicanos tenemos una gran empatía pero no lo sentimos que es nuestro entonces yo creo que necesitamos hacer nuestras las causas y aquí hago un paréntesis es decir más allá de la bandera política ideológica teoría femenina o sea más allá pues el tema de la violencia las desaparecidas los desaparecidos o sea nos pega a todos entonces el hacerlo nuestro pues nos implica voltear a vernos y hacernos responsables de decir que el tema de la violencia no es solamente el que desaparece y aquí es algo también muy fuerte sino también pues que cuántos alrededor ven eso y no hicieron nada o sea muchas veces cuántas veces nosotros hemos visto niños solos en la calle y no hacemos nada entonces como que también nos pega de asumir que en muchas ocasiones nosotros estamos alimentando esto o con la indiferencia con el voltearnos a otro lado entonces si lo hacemos nuestro y solamente quiero comentar esto una vez en una plática donde una mujer en la política colombiana decía ¿qué pasó en Colombia? porque decían ¿qué pasó en Colombia? para que empezaran a hacer otras cosas dice lo que pasó es que llegó un punto en que no hubiera familia colombiana que no tuviera un muerto un asesinado un desaparecido alguien que había explotado algo así en las bombas etcétera entonces en ese punto llegó en que sales porque sales porque ya te tocó porque ya es tuyo el dolor entonces o sea esto podría ser una posibilidad de cambio tiene que ser porque lo que sigue es más violencia más destrucción más desaparición hasta que nos toque a cada una de las familias a nuestros seres cercanos o a nosotros mismos entonces aquí no hay o sea la violencia no se detiene solita es o lo asumimos urgente como una causa que nos duele donde ya no queremos voltearnos a otro lado o lo que sigue es más violencia por eso es este es el camino asumir la causa del otro el dolor del otro el otro desaparecido como mi desaparecido el dolor de las infancias robadas a los niños que les roba su infancia el narco el abuso sexual y hacerlo como son nuestros niños no es el niño del otro son nuestros niños no es el desaparecido son nuestros desaparecidos totalmente yo creo que no sé hablamos mucho de los otros deshumanizan y yo creo que tendríamos que asumir cuando nosotros también estamos deshumanizando me pegó mucho lo que decías Cris esto bueno lo que se decía en el reporte de la ONU de no podemos verlos como números más o sea son miembros de familias son personas que con estos ojos personalistas o sea tienen una dignidad que nadie se las puede quitar entonces yo creo que en este sentido tendríamos que verlo también a diferentes niveles desde la parte democrática en la que necesitamos pensar como una democracia madura la democracia y estas actitudes cívicas no son nada más salir a votar también es exigir mejores instituciones pero también creo que necesitamos ser comunidades más maduras asumir lo que nos toca yo creo que no sé algo que de verdad me ha movido mucho el corazón es el decir que estamos haciendo como comunidades para conocernos más entre nosotros para buscar soluciones colectivas en nuestra localidad o sea creo que vivimos tanto en estas comunidades ficticias de redes sociales son eso ficciones y creo que necesitamos volver a lo tangible no sé ya lo habíamos mencionado también aquí en el podcast como contrastar la realidad con las ideas y eso voltear a ver la realidad la realidad que nos duele y la realidad que nos presenta problemáticas concretas en el día a día en mi colonia con mi familia o sea yo conozco familias que han enfrentado el abuso sexual desde adentro y que no pasa nada mejor que nadie diga nada ¿no? es mejor invisibilizar el problema a asumir que el tío abusó o quería abusar o hubo un intento de abuso hacia alguno de los sobrinos o sobrinas entonces yo creo que desde ahí tendríamos que voltear a ver y totalmente los gobiernos desde la política pública o sea dejemos de pensar en los apoyos en la bequita o sea pensemos en soluciones mucho más a largo plazo y creo que ahí hay un reto muy grande y bueno mi Cris vamos a ir cerrando y quisiéramos preguntarte ¿qué libros cuentas podcast documentales nos recomendarías para ahondar un poquito más en este tema? sí pues bueno en cuanto a dónde empezar como a empapar o buscar más de este material podemos seguir más que libros específicos sino grupos organizaciones que están constantemente sacando materiales y renovándolos una de ellas es por ejemplo Reinserta que está incluso tiene ahorita una campaña de niñas robadas interesantísimo para ver y ellos trabajan este tema de justicia restaurativa también los colectivos de las buscadoras de verdad es que me han ganado el corazón porque están haciendo una labor extraordinaria los diferentes colectivos en los estados hay que estar atento de lo que dicen escucharlas yo creo que ellas están comprendiendo los diagnósticos sociales más que cualquier persona de las comunidades entonces todo el trabajo también ciertamente también a veces dicen bueno pero es que hay activistas del feminismo muy radical así no importa yo creo que sí necesitamos escuchar todas las voces y todas las propuestas entonces pues hay muchos colectivos feministas que están haciendo esta labor de hacer virales de estos casos de las mujeres desaparecidas que son los que están llamando la atención yo creo que vale la pena también seguirlas también es importante seguir todo lo que es el tema del comité contra la desaparición forzada de la ONU porque está pues en un proceso de revisión hizo el año pasado un análisis muy exhaustivo con muchos testimonios organizaciones entonces ahí podemos encontrar mucho material y también hay lo que son o sea los diagnósticos del tema de los desaparecidos esos son varios autores pero los podemos buscar así ¿por qué? porque están haciendo una labor muy interesante regional de los estados ¿no? diagnóstico de desaparecidos en el estado de México diagnóstico de mujeres desaparecidas en Nuevo León todos estos tipos de estudios la verdad es que están haciendo una labor muy interesante de mapear específicamente lugares puntos de riesgo comunidades ¿qué está alimentando? ¿dónde está creciendo el crimen organizado? y pues son o sea ya están estos materiales los que podemos usar también como herramienta para incidencia y pues bueno por supuesto también de los diferentes grupos que estamos trabajando en este tema incluyendo las ustedes no la típica feminista pues son donde estamos ayudándonos a ser visible y hablar de estos temas y además apoyar el trabajo de otros y otras mujeres buenísimo algún libro recuerdo que alguna vez me recomendaste un libro sobre violencias por ahí ¿te suena alguno? pues específicamente del tema de por ejemplo un análisis que me ha gustado muchísimo es precisamente se llama diagnóstico de las mujeres desaparecidas en el Estado de México lo recomiendo mucho porque es de los análisis que me ha abierto más como el tema específicamente del tema de violencia por ejemplo son diferentes miradas una mirada por ejemplo David Gilmour es un antropólogo que tiene un libro que se llama Misoginia donde estudia como las raíces en diferentes culturas de este odio desprecio o miedo hacia las mujeres son otras miradas y que incluso toca todo el tema como de esta experiencia de los de los hombres en relación a las mujeres como en la parte como relacional también hay un libro muy interesante que se llama Hermenéutica de los feminicidios que también busca es muy interesante porque busca la mirada del feminicida del agresor la experiencia y entonces es también otro lado que también tenemos que meternos o sea qué está pasando con los que se vuelven agresores genial pues mira tantísimas cosas valiosas que has dicho Cristi me quedo y me resuena mucho el saber que el problema nos viene de fuera y la solución nos viene de dentro porque entonces el problema espero que algún día pare pero la solución nunca va a parar buscar miradas las de los seres queridos y la de los agresores el crear comunidades y conocernos y el riesgo más ojalá un día el riesgo más grande que corra una mujer en México sea el de conocer a sus vecinos y nada más porque te implica salir de tu zona de confort y no el riesgo de que un político sabe que en una esquina violan y no hagan nada así que la solución está en crear comunidad y en no deshumanizarnos al contrario Cris si quisieras que la gente se quedara con una sola idea de lo que hemos platicado ¿cuál sería? pues yo creo que el principal mensaje es necesitamos es momento de construir la paz buenísimo muchísimas gracias Cris de verdad te aprendemos un montón todo el tiempo aquí quisiera hacer un comercial en no la típica feminista tuvimos un live sobre este tema también nos extendimos en algunas ideas si quieres saber más si quieres si te quedaste con esta inquietud de quiero seguir escuchando sobre esto te invitamos a que lo escuches también con la doctora Cristina Rodríguez que nos acompañó el día de hoy y Cris ¿en qué redes sociales te encontramos? si pues uno de los medios es Linkedin ahí me pueden buscar María Cristina Rodríguez García es también como la parte profesional y donde estoy con la tarea de ya empezar a subir más contenidos ahí en mi Instagram también es un Instagram personal pero ahí de vez en cuando subo también informaciones arroba Cristi con Y guión bajo roga y pues también con las diferentes asociaciones con las que colaboro diferentes como pues no la típica feminista ANCIFEM Unión Mujer con Red Desarrollo Justicia y Paz o sea diferentes aliadas amigas pues ahí constantemente estamos haciendo colaboraciones entre muchas otras perdonen que no las mencione a todas pero muchas en las que estamos haciendo también recientemente pues en Guanajuato se está formando un centro para la igualdad de género entonces bueno ahí síganos en estos proyectos donde podemos estar en contacto muchísimas gracias Cris de verdad millones de gracias por tu tiempo por la pasión y conocimiento que tienes en esto y gracias de verdad y ojalá ojalá muy pronto esto sea un conocimiento obsoleto así es pues muchas gracias si este episodio te sirvió recuerda compartirlo para que llegue a mucha más gente y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como no la típica feminista en instagram twitter youtube y facebook hasta el siguiente episodio nos vemos